Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos con los dignatarios más importantes del deporte de nuestra región, del Valle del Cauca, nuestro secretario de Recreación y Deporte y nuestra gerente de Indervache, Ana Milena Orozco. Primero las damas, primero las damas. Nos alegra saludarla, doctora, y qué bueno también tener en cuenta el deporte universitario, es muy importante. Sí, bueno, es parte de todo el proceso deportivo de la región y de Santiago de Cali. Vamos a tener atletas de Cali y de todo el Valle del Cauca, atletas Valle de Oropuro, en este evento universitario, porque nuestros atletas igualmente, aparte de ser deportistas, pues también son universitarios. Así que muy contentos de apoyar este gran evento multideportivo en la ciudad de Santiago de Cali, en donde va a venir un importante número de atletas de todo el continente panamericano y también, pues, posterior a la COP16, yo creo que la ciudad de Santiago de Cali va a estar listísima para recibir nuestros visitantes deportivos. Y qué bueno que la Secretaría del Deporte también esté muy inmiscuida, doctor Felipe. Sí, yo creo que hace parte de ese trabajo que mencionamos, venimos trabajando conjuntamente con Indervalle, poder enviarle ese mensaje a la región y al país, sacar grandes eventos de manera conjunta, poder recibirlos en una ciudad como Cali, que sigue siendo la capital deportiva de Colombia y de América, brindarles los mejores escenarios, las mejores condiciones. Vienen justo después de la COP, justo del 5 de noviembre al 14 de noviembre, 17 países, alrededor de 1.500 atletas que nos van a estar acompañando y que seguramente aquí, de la mano de la Gobernación y de la Alcaldía, van a disfrutar de la región del Valle del Cauca, van a disfrutar nuestro maravilloso Santiago de Cali, van a jugarle limpio a la ciudad y vamos a hacer deporte en un espacio maravilloso que esperamos, de la mano de Indervalle y de las otras entidades que están acompañando, poder brindarles las mejores condiciones. Y deporte es lo que vamos a tener, antes de todo esto que van a ser los Juegos Panamericanos Universitarios, vamos a tener también el desplazamiento de la Cuarta del Valle en Delegación Colombiana a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Mundial de Fútbol Sub-20, ya se prepara también la primera versión de los Juegos Juveniles Nacionales, que eso es importante, deporte por todos los lados, doctora. Sí, claro, y sobre todo deporte de Colombia y de Valle del Cauca y de Santiago de Cali a nivel internacional, estamos ya, creo que nuestros atletas Valle Oro Puro están listos para participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Finalmente nuestra delegación quedó conformada por 48 atletas y paratletas y tenemos un importante número de proyección de medallería de podio, tanto olímpico como paralímpico, así que muy contentos de seguir apoyando a nuestros atletas y paratletas en el evento multideportivo más importante del mundo. ¿Es una muy buena cuota del Valle del Cauca? Sí, es una muy buena cuota, en el sector convencional 23 atletas, en el sector paralímpico 25, y no solo eso, sino que también vamos a tener podio un olímpico en los dos sectores, así que yo espero ver al secretario por allá en París y yo también estaré por allá apoyando a nuestros atletas. Hablan muy bien de la 4.2, mi querido secretario, y siguen más, ¿no? Sí, lo estoy esperando usted para que venga y corra el domingo y se tire la híbrida de 4.2, subiendo las tres cruces y estamos listos ya, estamos todavía en proceso de inscripciones y listos para que más de 2.500 personas nos acompañen este domingo en la carrera híbrida que sale de la plazoleta Jairo Varela. Qué bueno, me alegro saludarla y entregar buenas noticias. Cada ocho días nos está haciendo correr, cada ocho días hay una nueva carrera, allá estaremos también secretario. Le agradezco mucho, gerente. Saludos, abrazos. Se cree, muy amable. Abrazo, feliz tarde. Muy bien, las noticias positivas del deporte en logros para contarlo. No, 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 no. No, 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 no.